Ustedes, con sentes, me gustan una cosa ¡Vengan, vienes, venganos viendo, venganos viendo a todo el público bonito! Así es como estamos presenciando esta única Hidalgo Entre el equipo Motostale y el equipo... Hidalgo, Hidalgo ¡Vengan, Hidalgo! Y ahí consiguiendo, consiguiendo los dos primeros puntos El equipo Hidalgo Ya va, estamos allá jugando. 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 Ya está jugando. Ya está jugando. Que la gente duro. Nuevamente con el esférico que busca, se apoya con el once, el once que se levanta, no consigue nada, el rebate, el esférico es para los dos, y el dos es suelito, que va, bonita triangulación de pared, poniendo sus mejores jugadores, los grandes jugadores, el número ocho, buscando y haciendo, respondiéndole, poniéndose de al tú por tú, al equipo, un por seis, al doce, el uno, solito, entrando, poniéndose, bonito, asombrada, todo viendo con las instrucciones del director técnico que se encuentra por acá abajo, estamos escuchando, el jugador es por allá hombre, el número diez, el diez, quien busca, le canta, el número cuatro, el nueve, el nueve, el gran líder de nuestro equipo, quien busca, el número uno, el uno, al doce, quien ubicado, quien busca hacer la final, bastante habilidad de este muchacho, el que se levanta, el número cuatro, que bárbaro ese esfuerzo, el número uno nuevamente, así que, allá vemos, en esta manera, y en este tai flores,aky de aquí, vamos, en esta manera, el cuatro, al doce, al doce, al doce, el número diez, el número diez, que se va, no cuenta, El número 10, el número 10, con el esférico, al gran chayo, al 8, este es el número 8, el 12, el 12, que busca hacer la jugada, y la jugada, 26, 19, ahí vamos al número 9, el 12, el 12, con el esférico, por ahí estárafilando, bailando, bailoteando, y se la pasa el dosEL viral, bien publicado abajo, vamos a que culgo otra más. El número 10, el número 10 con el esférico, está tallo hacia la jugada, encuentro el 12, el 12, bien publicado, avanzando, no de consigo nada. ayer ayer el 8 el 8 al 12 el 12 haciendo un tío larguísimo recopilamos el número siguiente el gran menor un número más en la parte de la victoria desde un pequeño nos tocó jugar con él en el mismo equipo ahora los campeonatos el número 12 el número 8 el 8 haciendo un lanzamiento larguísimo el número 13 y el chispa en la frente el número 10 tiro largo que dice el árbitro por allá es para Joko Pérez el número 12 el número 12 con ese ha sido un ángelo para que usted de esta manera a favor de su equipo el siguiente el delante el desplazamiento por allá recopilamos el número 8 el 11 el 11 con el esmérico el número 7 tranquilamente con el esmérico y el desplazamiento a su equipo el siguiente su lanzamiento detrás de la partida de Cala iiii 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 iiii